y qué onda gente cómo están espero que estén de lo mejor y sean bienvenidos a otro nuevo vídeo de gta 5 online y el día de hoy les traigo un nuevo truco de cómo tener munición infinita y disparar sin recargar con la bazooka y el rpg este truco funciona en todas las generaciones lo que son xbox 360 play 3 play 4 y xbox one que es en donde ahorita lo estoy grabando ok y bueno para bueno antes de explicarles cómo va el truco cosas buenas del truco la munición y infinita obviamente que dispara sin recargar con el rpg y la bazooka que es algo extremadamente bueno y aunque te maten sigues con el truco vigente ok donde hagas el truco que sea en cualquier sesión que te mate la poli algún jugador sigues con el truco cosas malas aquí si vienen lo es algo muy 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 malo depende de cómo lo ves que cuando salgas y vuelvas a entrar a una sesión no tendrás munición de lo que son las pistolas carabinas snipers y escupetas se te vaciará toda la munición no tendrás nada 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 lo que sí tendrás será la munición infinita todavía en las bazookas el rpg c4 granadas molotov y las de uno ok eso es lo malo pero bueno ya explicado esto vamos a comenzar con el truco también también lo que se me olvidaba los requisitos para el truco son que tengas un amigo que sea mayor de nivel 50 para que pueda hablarle hablarle al amar y enviarte un asaltante ok entonces vamos a comenzar con el truco lo primero que tenemos que hacer es darle a start get online actividades jugar actividad creada elegir la que son las que son creadas por rockstar de ahí de ahí tenemos que ir a modo adversario y tenemos que elegir la que dice hasta la vista 3 ok ya que estemos aquí lo que tiene que ser nuestro amigo es mandarnos un asaltante ya que veamos que viene el asaltante y cuando nos tire tendremos que contar dos segundos y elegir la actividad ya que estemos en la actividad lo que tendremos que hacer es comprar un chaleco y de ahí tendremos que confirmar la configuración ya que la hayamos confirmado lo que tenemos que hacer es salirnos ya tendremos que salirnos de la actividad y si todo te salió bien ya cuando salgas de la actividad tendrás toda la munición infinita y para saber si te salió las armas se te verán sin los numeritos de cuánta munición tienes y todo eso ya que se te ve así la ruleta es que te ha salido bien y así de fácil es este truco recuerden lo malo es que si se cambian de sesión perderán toda la munición de las carabinas las pistolas las escopetas snipers y todo eso pero lo bueno es que tendrán toda la munición en las bazookas el rpg y las bombas y bueno gente sin más que decir me despido nos vemos en otro vídeo adiós adiós